¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es ValveHey Y estoy aquí con Raynor porque vamos a ir ahora a por el segundo boss Pero estamos antes ultimando alguna cosita, o más bien, Raynor está ultimando alguna cosita Porque en la construcción es Raynor el que se encarga, que es el que más idea tiene de todo esto Y yo voy a ir preparándome Porque el segundo boss es evidentemente más difícil que el primero Y este se ataca con fuego, ¿vale? Porque es un humanoide de madera, ¿no Raynor? Sí, básicamente Vale, pues lo que tenemos que coger para invocarlo Son unas semillas milenarias, que son tres, ¿no? Vale, cogemos tres semillas milenarias Ahí va Ya me he comprado el cinturón El cinturón que me aumenta el peso que puedo llevar Aumenta 150 el peso, ¿vale? Está bastante bien porque 150 equivalen a 15 piedras de mineral, ¿vale? Cada unidad de mineral creo que pesa 10 Ah, mira que bien ¿Cómo lo habéis dejado esto por aquí? Esta, mira Esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí Es Para fermentar la comida, ¿vale? Y cuesta bastantes materiales Como son placas de bronce y demás Le damos Vale Nos ha dado 6 hidromiel vigorizantes, ¿vale? Que la vamos a dejar aquí Pues bien El barril ese de fermentación Es una auténtica Molestia Porque A ver, ese es Malta sabrosa Saludable, ¿vale? Porque estos platos A ver Voy a explicarme mejor, ¿vale? Para que lo entendáis Estos platos de aquí Estos de aquí Son los que necesitan fermentarse, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros los fabricamos aquí en el caldero Como veis Los fabricamos en el caldero Pero no se pueden consumir ¿Vale? Hay Tienes que meterlo dentro del barril Para que se fermenten ¿Qué pasa? Que tarda muchísimo en fermentarse Y para que esto sea viable Hay que construir muchos barriles de estos Por lo menos 4 barriles o 5 barriles, ¿vale? Hay que tener listos Como veis El plato que había cogido Lo he metido aquí dentro Y esto tarda en fermentar Pues unos 20 minutos Por ahí, más o menos Creo yo Tarda muchísimo tiempo Vale Reynor, ¿tú estás plantando fogatas? ¿O eso no es viable ya? No, eso no es viable para ti Porque se tenga la mierda la FPS Vale, pues Voy a coger ya la flecha De fuego Tienes que ponerte las semillas en una de las ranuras Las semillas en una de las... ¿Qué ranuras? Los botones de arriba Ah, vale Vale, pues voy a quitarme esto Y llevarme esto de aquí, ¿vale? Vale, ya las tengo puestas equipadas ¿Le doy? Bueno Sí ¿Con qué quieres usarla? Ah, vale, ya Vale, vale, vale El boss, el boss Ahí está, ahí está Ahí aparece, ahí aparece Está ahí está en la muestra de este juego Cuando invoca el intercept Uh, el sabio Ya, pues toma Vamos a empezar, sabio A darte caña Venga Uh, ten cuidado, Reynor Uh Tu puta madre Oh, tío, tío, tío La que me ha dado Joputa Vale Vale, voy a ponerme del otro lado, ¿vale? Joder, aguanto un montonazo ¿Eh? Vale Vale, te tiene tarjetiado a ti, ¿eh? No sé Vale A ver Vale Vale, ahí Eh Vale, vale, vale Lo tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos ya Hostia He hablado demasiado pronto He hablado demasiado pronto ya Venga, está acá, ve Está acá Venga Joder Joder Puta planta Puta planta O sea, aquí me están linchando Tío, aquí me están linchando A ver A ver si puedo tomarme una puta poción De vigor Porque se me está acabando la chamina Súper rápido, tío Vale Vale, a ver Estamina Venga Estamina Venga Venga Ahí va, ahí va Bien ¿Qué le has bloqueado con el escudo? ¿Qué le has bloqueado con el escudo? Correcto ¿Pero te quita mucha vida con el escudo o qué? No Si lo hago en el momento correcto A ver, tío, ya está A ver, tío, ya está A ver, tío, ya está Toma ya Segundo boss eliminado A tomar por culo Las putas plantas hechas ¿Qué ha dado? Ah, mira Tenemos trofeo del sabio Reynor, toma Te lo paso para que te salga a ti también Toma Nos ha dado una llave de una crista Que no sé para qué sirve eso Eso fue para el patano ¿Para el pantano? Ahora Chupo, que esta jefe Que después hay que farmearle por más llaves Que hay que farmear O sea, que hay que venir aquí A matar más veces al tío este Para llaves, ¿no? Sí Uf Bueno, pues nada Pues ya sabéis Cómo va el tema Ahora tendremos que ir al pantano Y tendremos que farmear Muchas machas Su puta madre Mierda esta Mira, que mate anda Que mate anda Eliminado Vale Yo voy a seguir un poquito más adelante A ver si encuentro Algo de interés Ya esto es pantano Es una zona bastante peligrosa Así que hay que tener mucho cuidado Sobre todo, mira Está lleno de enemigos por todos lados Joder Joder, puta Vaya hostia Me ha pegado Me ha pegado una hostia Pero una hostia Fina, fina A que me matan A que me matan Y todo Por eso estoy construyendo Una cabaña acá Pues ten cuidado Reino Porque viene Coño La puto menú Ah Y yo 19 de vida 19 de vida Reino Me van a pegar De hostias Hasta el cielo de la boca Aquí No hay que entrar En la cabaña No, esper Ten cuidado Son arqueros Son arqueros Ten cuidado Su puta madre Tío Joder Como linchan Los cabrones Estos Tío Los trofeos ¿Cómo se colocan? Hay que usar un... ¿Te acuerdas las cosas Que puedo hacer en la mesa? Sí Un... Eso Un molde para trofeos ¿No? O un expositor ¿No? Expositor Vale, vale Vale Clavo de bronce Y madera noble Casi nada Vamos Su puta madre Tío Las hostias Que pegan Que me ha quitado 70 de vida Creo, eh Ya tenemos más Más plumitas Fuera Oye, macho Venga ya, hombre En serio Fuera Aquí hay Sanijuelas Hay que tener mucho cuidado Porque yo no sé El daño que harán Pero tampoco me voy a arriesgar mucho A que me... A que me jodan Aquí vivo Y las sanguijuelas Y las sanguijuelas Las sanguijuelas dan unas bolsas de sangre Que sirven para hacer comidas Pero claro No pegan mucho No pegan mucho ¿Qué? No pegan tanto como los orqueros Pero así te dejan veneno Maldita sea Creo que voy a morir Eh, eh Un momento Eh, reino ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Reino ¿Qué te pasa? ¿Qué coño ha pasado aquí? Las sanguijuelas Las sanguijuelas Dejan veneno Pero Hostia, reino Es que he entrado Y he visto Esto Lleno de De sangre Por todo el lado Como si hubieras pegado Un petardazo Estaba talando Y me atacó una Justamente en el mar Donde no la podía ver Hay que hacer Pociones de veneno ¿Eh, reino? O sea, pociones Para el veneno Que de hecho Eh Después Voy a craftear Unas cuantas Porque seguro Que tenemos que tener Materiales Para hacer un montón Lo malo Que hay que fermentarlas Así que Eh Me pondré a farmear Eh Minas De bronce ¿Vale? Para tener Suficientes láminas No por culo Ahí va ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, muchacho? ¡Puf! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, la sanguizuela! ¡Ay, la sanguizuela! ¡Ay, la sanguizuela! ¡Ay, la sanguizuela! ¡Puta sanguizuela! ¡Coño! Ahora un puto moco También, tío Ahora me persigo Un moco, tío ¡Ay, la sanguizuela! ¡Ay, la sanguizuela! ¡Ay, la sanguizuela! ¡Ay, la sanguizuela! ¡A por culo! ¡Bien! Joder, 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 joder Hay una pelota verde que parece un Flaber Un Blandy Blue Que no sé cuánto daño hace Pero tampoco me quiero arriesgar a que me pegue una hostia Y que me... Fulmine Pero aquí tenemos Cier de ciervo, vale, perfecto Mira, ahí está Ahí está, el baboso Esto es que hay que tener mucho cuidado porque saltan los cabrones estos Puta Ahí va, venga Se van Vamos a coger por aquí Esto Joder, es muy difícil avanzar unos metros aquí, eh, tío Es jodidamente difícil Avanzar un par de metros en este puto pantano, tío Te ataca todo A ver A ver A ver Vamos a recoger aquí, luz Perfecto Su puta Madre, tío A ver Ya se ha muerto Ya se ha muerto Perfecto Joder, qué estrés, tío Qué estrés Lo que voy a... Eh... Las mazmorras están dentro del pantano, reino Vale, entonces voy a rodear un poquito esto, tío Para echar una vista Desde lejos Y qué pinta tienen las mazmorras hechas a los... Calle... Por favor Se ve como un panteón de tumbas o qué O sea, un panteón de un cementerio Vaya como típica entrada de calabozo Aquí he visto yo una... Aquí una estructura De... De piedra ¡Ah, tu puta madre! A ver, a ver Vale Vale, quema-te ahí, quema-te Tú quema-te ahí Vale, perfecto Mira Joder Su puta madre Vaya hostia Me ha pegado con las putas flechas, tío Joder Y encima el puto lagazo, tío del guarda Qué asco, tío ¡Eh! Ok Ahí está la sangre Y cuela Solamente pasan por agua Las muy malas Uh, qué bien, qué bien, qué bien Y yo la poción hecha Qué rápido sube la vidita Qué rápido sube la vida, tío Mierda 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 Falla, güey Venga, hasta acá Mierda Vale 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 Vale, otro menos Y me he quedado ¡Oh! Venga ¿Y yo cómo coño me ha dado, tío? Venga Venga, asómate Venga Asómate por aquí Venga Asómate por aquí Ven ¡Torfeo de sangre! ¡Puelen! ¡Ah! Necesito más piedra Menos mal que traje mi pie Pico Voy a hacer mi pico De hacer la pala Venga Hijos de puta Hay uno Vale Otro menos Bien A tomar por culo, tío Estoy aquí peleándome Contra unos braw Con arco Que pegan unas hostias Como panes, tío Qué malo Tío, cuántos enemigos hay aquí, tío Cuántos enemigos hay aquí, tío Cuántos A ver Venga Ahí Estamina Las pociones Las pociones te las puedes tomar Aunque tengas comida Aunque hayas consumido comida Venga Tío ¿Quién es a la esposa de aquí? Poc Vamos 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 Ahora esto es el agua Eso Acércate Su puta madre Se perdió, se perdió Con Dios Un Draug elite, tío Casi nada, vamos, casi nada A ver, aquí que hay un puto Respound de enemigos o qué pasa, tío Que no paran de aparecer aquí enemigos Venga Venga, baja otra vez, venga, baja otra vez Hijo de puta Tío, estoy aquí peleándome, tío Yo no sé qué coño hay ahí, tío Pero yo creo que hay un respound ahí arriba Iría a venir porque ya se va a hacer de noche Vale, voy a subir Qué asco de putas escaleras, tío En serio Qué asco, tío Sí pone un día de mala hostia, tío Con la puta Torre esta de mierda, tío Por puro ya Ahora un puto, otra Conío Reynor, tú dónde estás ahora mismo En la de esto en la cabaña ¿Recogiste tus cosas al final? Vale, vale Con un susto Acá están las flechas estas Ahí tiene que haber un puto Respound de enemigos, tío ¿Por qué no paran de salirme Drauz por todos lados, tío? A tomar por culo ya, tío A tomar por culo ya los putos enemigos Y tú, ves acá Joder, macho Coño, y aquí, a ver Puta madre, tío Lo que me ha costado entrar aquí Joder Joder, lo que me ha costado No, ya estoy dentro de la torre esta Que de hecho No hay absolutamente Nada, tío Yo te digo Porque si te matan Vas a tener que caer Muy largo No sé qué coño he escuchado Pero creo que he escuchado por aquí Creo que he escuchado aquí un mosquito He escuchado algo aleteando Qué estrés, vamos Qué estrés Tengo un trofeo de Drauz Y esto no parece que... Si se enoche te quedaste atrapado en el pantano No, eh... Bueno, espérate un segundo No sé A ver, es que... Estoy escuchando aquí algo aleteando Pero no sé si es un puto mosquito o no, tío O es simplemente ruido ambiental Es que no lo sé, tío Es que no me atrevo ahora a irme a bajar Porque si a ti te... Si tú me dijiste que el mosquito te quitó a ti 90 de vida Bien, me he caído Y me he hecho una... Una... Un daño ahí considerable Bueno, pues yo voy ya para la casa, tío Mira, no veo un carajo, tío No, no Es que no veo nada, tío Ahora mismo No veo nada ¿Árbol milenario? Ahí hay un moco de eso raro Vale, yo creo que voy a irme ya por pata de aquí, eh Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Reynor, ábreme la puerta que voy de cabeza Uff Ahí voy, que voy, que voy, que voy Ahí va Uff Y cerra la puerta Aquí no ha visto nadie na' Venga, venga Venga Uff Uff Bueno Sí, sí hay enemigos Hay enemigos, sí Espérate, vamos a coger Rápido Los sinopsis Cercan Abre De aquí no hay ni más nadie, eh Ya Uff Por fin Uff Joder, macho Este juego se vuelve bastante complicado, eh A ciertos En ciertos biomas Cuántas llaves de la crinta ha soltado el boss Reynor Dos A ver, aquí te voy a soltar Eh, aquí hay vísceras O las vísceras las llevo para allá O sea, las vísceras llévatelas para el Para la casa Vale, porque allí tenemos el cardero, vale Así que Esto también para allá Y Pues nada, pues Aquí voy a dejar el vídeo por hoy Porque ya está bastante Uff Ya está bastante el sufrir por hoy Yo vendré A ver, yo bajaré un momento ahora al perro, vale Y Y ahí seguiremos Farmeando un poquito ¿De acuerdo? Bueno Pues nada Pues lo dicho Hasta aquí se va a quedar el vídeo de hoy Ya hemos matado al segundo boss Ahora tenemos que encontrar Los calabozos Para usar las llaves Y Eh Veremos a ver cómo son estos calabozos Yo no tengo ni idea Pero Lo que sí tengo claro Es que vamos a pasarla bastante jodido Para Para poder avanzar por el pantano Porque Los arqueros Quitan una bestialidad De vida Pero mucha vida Habrá que ir Con el escudo Chetado Para que no nos hagan daño Y nada Y a ver Cuánto duramos Yo espero que mucho Porque Eh Fijaos Reynor Que ha muerto por Por el simple veneno De una sanguijuela ¿Vale? Y Y a mí que me han quitado Un montonazo de vida De un solo flechazo Y eso que tengo la armadura Bastante subida Tengo Nivel 2 En casco Pantalones Y peto Y nivel 3 En En capa de piel de sirvo ¿Vale? O sea Lo tengo subidito Se puede subir más Pero de momento Da bastante Bastante defensa Y nada Veremos a ver Cómo Cómo pasamos el pantano Porque pasarlo Hay que pasarlo por huevos No hay más Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirnos Y hasta la próxima